Tremendo el susto que tuvieron una madre de familia y trabajadores de conocida tienda de telas del centro histórico, cuando escucharon el llanto de una niña y es que cuando fueron a socorrer a la infante, se percataron de que se había caído, abriéndose así la ceja. La asistencia de la Cruz Roja no se hizo esperar y de manera inmediata auxilió a la pequeña de tres años. Al parecer, el suelo resbaloso hizo que la niña derrapara impactándose con las escaleras, las cuales le ocasionaron una abertura en la parte superior de la ceja derecha. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y la niña se encuentra bien. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.